Hola bonitas y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackie, espero que todas se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes que fui a Sephora y bueno, mi hermana me regaló este pequeño regalito por el día de las madres. Yo me la iba a comprar porque pues es que siempre había querido una paleta así de Disney, que no tengo ninguna parecida así con ese empaque y todo eso. Y entonces mi hermana me la regaló y si se preguntan de cuál paletita es la que estoy hablando, pues se las voy a mostrar ahorita. Es esta paletita que tengo por acá que es de la marca Urban Decay y es en colaboración con Disney y se llama Alice Through the Looking Glass. De verdad que yo desde que supe que iba a salir esta paletita estaba como que oh my god, yo la quiero, yo la quiero. Mi opinión acerca de esta paleta y pues si ustedes deciden comprarla, pues aprovechen porque es de edición limitada. Primero que nada la cajita venía, la cajita es esta por acá, este cartón normal. Este yo, de verdad que está tan bonita que yo no, me cuesta mucho tirar las cajas cuando están así de bonitas. Lo tiene Alicia, tiene Mad Hater, Hatter o no sé cómo se pronuncia, Mirana, tiene Ira, ya ves los nombres son súper raros, Ira Sebet Time. Y tiene aquí como si quieres crear el look de Alicia, puedes utilizar esto. Si se me hace súper Alicia porque tiene azul, trae este como café duraznito, eso es simplemente ella. Después está el Mad Hatter, el verde que lo identifica mucho y tiene todos los colores así. O puedes crear un look inspirado en cada uno de ellos o pues tú puedes crear tu maquillaje, el que tú quieras. Y esta es la paletita, de verdad que es igual que el paquete de la caja donde viene. Dice, tiene aquí su logo, que está súper bonito y se siente como 3D, no 3D, pero se siente como que eso siente diferente material a esto, como más brilloso. No sé si lo puedan ver que brilla. La abres y este, y tiene su espejito así súper súper bonito. Como pueden ver, me encantó este detalle de acá y tiene como dorado. Aquí dice, we're all men here y tiene este, eso de ahí. Les voy a hacer una toma así más bonita para que sepan de lo que estoy hablando. Ya la abren y de verdad que tiene esta hermosa, hermosa mariposa que de verdad yo no... Cuando la vi dije, oh my god, está súper bonita acá. También dice, dice, I know who I was when I got up this morning, but I must have changed several times since then. Después lo va a la Saksie y pues por supuesto todas las paletas, bueno no todas las paletas, pero la mayoría de paletas de Urban Decay trae su propia brochita. Y esta la trae la brochita así, otra pero con la diferencia que tiene el logo de Urban Decay. Y tiene estas florecitas así súper bonitas que pues lo hacen único. Y las cerditas están como un poco suavecitas, entre más lavas las brochas se vuelven más suavecitas. Bueno, eso es lo que he notado yo. Y de verdad que sí, tiene esta para difuminar y esta para aplicar sombritas. Y son estas las sombritas de acá. A mí me encantó la pigmentación que tiene. No tengo una paleta de alta gama que tenga como verdes o que tenga este color aquí que se llama Salasen Groom. Es así, entonces dije, esa paleta sí necesita estar en mi colección de maquillaje. Trae varias sombras en mate. Hay Looking Glass, esa es mate. Reflection es mate. Esta otra que se llama Chestboard, este es un color cafecito. Bandersnatch también es esta que es un azul así como navy. Este también, este es en mate. Y los demás colores son como shimmer o tienen un poquito así como un poco más de destellos. Les voy a decir sinceramente, esta paleta me encantó muchísimo. Nada más hubo un color que definitivamente me decepcionó por completo. Y fue este que se llama Dream On. Este color, este me decepcionó porque casi no pigmenta. Es el único color que de verdad que digo, wow, no pigmenta. Esto le tengo que estar rubbing, le tengo que estar haciendo así, 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 así para que se mire. Y ya que te lo pones en lo que es acá en tu mano, de verdad que casi no pigmenta. Ese es el único detalle que de verdad me quedé como que no me gusta. Si hubiesen sido todas las sombras como este, esta calidad, definitivamente no lo hubiera comprado. Porque de verdad que casi no pigmenta, le tienes que estar rubbing and rubbing ahí para que salga el color. Y sale un poquito y lo demás son como brillos, brillos más gruesos. Así que no, no, yo dije, imagínense si todas las sombras fueran de esta calidad. Por supuesto que no la hubiese comprado porque no es que, también quiero algo que sea de edición limitada, pero que también pinte y que funcione. No las he probado en lo que son los ojos, pero pues de todas maneras, este, a veces los swatches pues te ayudan un poquito a saber qué textura tienen. Si se difuminan un poco bien o no. Esta sombra si la empiezo a difuminar desaparece y nada más quedan como los brillos. Así que tengan eso en mente bonitas. Los demás colores si pigmentan bastante bien. Y ahorita les voy a hacer unos swatches para que puedan mirarlo. Voy a decidir hacerlo de esta manera, cuatro colores a la vez. Y ahí están los cuatro colores. Este que se llama Metamorphosis. Este se llama Dormousis. Reflection. And Looking Glass. Si pigmentan más o menos. Hatter, el verde se llama Hatter, Gunman, Paradox, and Cake. Mero se llama Lily. El segundo se llama Duchess. El tercero se llama Kingdom. Y el cuarto se llama Chipspot. Me llama Heads Will Roll. El segundo es Banderstatch. El tercero es mi favorito. Miren este color está bien bonito. Y se llama Salasem Groom. Y este se llama Royal Flush. Y aquí están los colores. Este se llama Time. Este se llama Dream On. Este se llama Chronosphere. Este se llama Mirror. Y bueno bonitas, en conclusión de esta paleta. Pues la verdad a mí sí me ha gustado bastante. Me encanta porque tiene colores así que yo no tenía. Y pues a mí me gusta coleccionar las paletas de maquillaje bonitas. Así que siento que esta para mi punto de vista sí tenía que estar en mi colección. Y pues ya que no pude comprar la paleta de Too Faced. La de Peaches o Sweet Peaches o Sweet Peach. Algo así. No la pude obtener porque de verdad que fue sold out súper rápido. Y pues este dije yo pues en vez de esa voy a agarrar esta. Que es una paleta que no tengo algo parecido. Y que no tengo en mi colección como un empaque parecido. Así que se me hizo súper bonita esta paleta. Y en mi opinión sí vale la pena si eres una persona que te gusta coleccionar paletas así. Como puedo decir que hay colores sí que se sienten como un poco polvorositos. Pero hay otros colores que están súper bonitos. Ustedes vayan a Sephora, miren por ustedes mismas. Y si a ustedes les gusta y si a ustedes les convencen. Pues cómprenla y si no pues no la compren. Yo nada más les digo mi opinión personal. Hay colores que sí valen la pena que pigmentan bien. El Dream On definitivamente ese sí me decepcionó totalmente. Pero definitivamente es una paleta que si tú te gusta coleccionar paletas de maquillaje. Siento que sí podía ser una buena opción para ti. Así que estoy súper contenta porque pude obtener esta paleta. Que verdad que es una lindura de paleta. De verdad que yo estoy encantada, enamorada. Así que sin más nada que decir bonitas las dejo. Las quiero un montón. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así suscríbanse. Regálenme un like. Déjenme ahí abajo su comentario. Sus pensamientos acerca de esta paleta. Si ustedes la compraron o no la compraron. O si se animarían a comprarla. Pero yo sin más nada que decir bonitas ya las dejo. Porque hablo un montón. Las quiero bastante. No se olviden que tengo un sorteito. Así que pasen a visitarme por allá. Las quiero un montón. Besitos Camelita. Y nos miramos hasta la próxima. Bye bye. Chau.